El Banco Mundial lanzó en el mes de septiembre su informe de capital humano y desde la consultora MF Economía lo analizamos. En el reciente informe se señala los nuevos datos del índice de capital humano. Este indicador busca medir la cantidad de capital humano que un niño puede llegar a alcanzar a la edad de los 18 años. Este promedio de un niño nacido en el año 2020 puede llegar a ser un 56% cuando sea mayor edad siempre y cuando pase por un proceso de educación completa y de salud integral. En su mayoría los países asiáticos y nórdicos son quienes ocupan los primeros lugares con un promedio del 81% de productividad. Al observar las cifras para la región de América del Sur la métrica de capital humano señala un 59% de productividad en promedio. En este caso Chile, Perú y Colombia son los países de mejores rendimientos hacia esta zona al continente. Por su parte Paraguay se encuentra relegado en la última posición en este indicador mostrando un promedio del 53%. Los números del país señalan un fuerte rezado en cuanto al capital humano en educación y salud de la población que incidiría en las próximas generaciones en el caso de no tomarse políticas públicas correctas para atender a estas áreas sensibles. Esta situación se endurece aún más en tiempos de pandemia, ya que este rezado puede ser observado ya actualmente y podría ser mayor cuando se vuelva a la normalidad y se vean los efectos indirectos producidos por la pandemia del coronavirus. Es por eso que, si se busca generar un crecimiento económico sostenible y un desarrollo a largo plazo, es necesario poner estos temas sobre la mesa para empezar a discutirlos y generar políticas públicas que atiendan estas realidades.